Soy un Liderman, lleno de sueños por realizar, por nuestro amor te juro. Bien, en esta frontera estamos con la familia Villafranco, Catalita es una ganadora del concurso de pintura, y lo dejo con Martín, que quiere dar una palabra de agradecimiento. Agradecer a J.B., a la empresa Liderman, por este hermoso regalo que nos ha dado por el concurso de pintura, e invitar a todos los padres a incentivar a sus hijos a que participen, porque todos los premios que dicen y todos los regalos son realidad. No tener miedo, entrar en el concurso de participar, que J.B. siempre cumple. Así es, como siempre, una vez más Liderman cumpliendo con sus Liderman. Gracias, gracias Rita.